¡Hey! ¿Qué onda chavales? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bueno chicos, este fue muy gran gusto. ¿Qué haces aquí? Pues bueno chicos, lo que pasa es que yo les dije, o no sé si les había dicho en un video que el canal iba a tratar de tutoriales, video vlogs y, claro, gameplay chicos. Pues bueno, ¿de qué se trata esto? El show y chicos, como pueden ver, les traigo el APK y datos, ¿loj? Datos de Mortal Kombat 4 chicos. Así como lo dicen chicos, Mortal Kombat 4. Bueno, lo que tenemos que hacer ahorita es, una vez detenido, descargado los datos, obv. Vamos aquí, presionamos, vamos aquí, tres puntos, ese más, presionamos y ponemos extraer. Vamos con extraer y ponemos ruta actual. Sí chicos, ruta actual. Yo no lo haré porque ya tengo los datos y te daré una carpeta que hoy no se va a vocalizar muy bien chicos. Nos daré una carpeta como esta, con el nombre igual a los datos. Lo que tenemos que hacer es volver a presionar, volver a presionar, y volver a dar aquí en los tres puntitos, no necesito más, le ponemos, no, 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 sí, también es igual si lo espero. Te aconsejo poner, estamos aquí, una de las dos que quieras le ponemos a cortar, salimos, vamos aquí a, ¿qué se llama? la tarjeta, sacar, lo que dice, y lo que vale. Pues sí chicos, vamos a esa carpeta, vamos a Android, obv, y, aquí ponemos, pegarlo, yo no lo haré porque ya tengo pegado, chicos, una vez hecho esto, procedemos a, instalar esto, vale, 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 chicos, ha instalado todo esto, ponemos, abrir, como siempre pasa lo mismo, game love, presentación, bla, 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 presenta, vale, pues es una buena noticia porque les traeré en Modern Combat 4 al final, de hecho lo he estado jugando y pues, sin críticas chicos, soy un maldito noob, Modern Combat 4, aunque juego mucho mejor en Modern Combat 5, pues, con eso empecé a jugar, primero fue el que me llamó más la atención, pero bueno, en casos de campaña de este, es mejor los gráficos que tiene, Modern Combat 4 que Modern Combat 5, vamos con la campaña, pueden ver, yo sí, que tengo avanzado, que tengo, yo bien, acompaña a Anza, y bueno, si quieren, yo les traigo, les traigo, eh, una serie de Modern Combat 4, pasando en la campaña, bueno, hacemos, bueno, hacemos, yo les enseñaré esto, hacemos, Gracias amigo, mi amigo Dermanox Games, perdón brother si se pronuncia así es que ya, bueno Dermanox, pero en lengua todo chicos, Dermanox Games, que chicos aquí abajo les dejaré su canal para que vayan a suscribiran, porque gracias a él pude gracias a él pude subir este tutorial o un juego a mi canal porque él me prestó los datos para que pudiera subir, bueno muchas gracias aquí Dusty te agradece por la ayuda esto a que se suscriban, y no aquí abajo en la cita de Lul Lul, su canal, bueno espero que les haya gustado siendo así suscríbanse, compartan, bueno nos vemos en un próximo gameplay chicos, la próxima será gameplay un abrazo, un beso y hasta la próxima